Vamos a revisar algunos otros tuits que he planteado a propósito de los temas recientes. Esto me parece de escándalo porque la ultraderecha quiere frenar los libros de texto gratuitos. ¿Por qué razón? Porque quieren imponer una concepción del mundo, una concepción muy cerrada de la realidad, ya cuando tenemos una sociedad global muy abierta. Y ellos quieren imponer una visión del mundo, los de esta Unión Nacional de Padres de Familia. Por eso planteo este tuit. Es una de las organizaciones de ultraderecha más antiguas de México. Tradicionalmente ha estado ligada al PAN y a organizaciones como Provida y el Yunque. Ha recibido recursos de grupos afines de Estados Unidos y desde siempre se ha manifestado en contra de la educación laica, el aborto y la diversidad sexual. Ahora obtuvo de una jueza una suspensión provisional que frena por el momento la impresión de los libros de texto para el curso 2023-2024. Los conservadores haciendo otra vez de las suyas. Es parte de lo que digo en las redes sociales. Y por lo pronto vamos a escuchar algo de la mañanera. Me parece que no tiene desperdicio el hecho de que exhibieron de nuevo a esta exfuncionaria de García Luna, que está incrustada en el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, en el Poder Judicial, y que está administrando los recursos de este Consejo de la Judicatura, pero hace algunos años andaba dando contratos para ciertas empresas fachada. Dio contratos por más de 70 millones de dólares en los tiempos de Genaro García Luna. Cuando García Luna pactaba con criminales y además saqueaba las arcas de la Policía Federal, organizaron un esquema para entregarle recursos públicos a empresas fachada, a empresas afines, y esta mujer, esta exfuncionaria de García Luna y de Felipe Calderón, hay que destacar que de pronto también logró incrustarse de forma momentánea en la 4T, porque este sexenio comenzó siendo parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y después acabó en la FGR, que por cierto, se supone que la FGR la está investigando, pero fue funcionaria de la FGR en ese sexenio. Después de haber terminado su encargo en la FGR, llega ahora a este Consejo de la Judicatura. Algunos dicen que el nombramiento no le correspondió directamente a Norma Piña, la presidenta de la Corte. Otros dicen que sí. Total, que ahí anda, ahí anda esta mujer que además está siendo investigada y por eso uno nos explica cómo puede estar vigente en la administración pública si es que hay una investigación por presunta corrupción en su contra. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Pablo Gómez, el titular de la web. Nosotros enviamos un proyecto de presupuesto al Congreso y la Cámara de Diputados autoriza el presupuesto, que incluye la educación, la salud, el desarrollo, la infraestructura, todo, los salarios, las prestaciones. Y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Entonces, se entrega los presupuestos, las universidades son autónomas, ellas manejan su presupuesto. Estamos nosotros procurando que no suceda lo que pasaba antes, de que los aumentos en el salario se daban por abajo de la inflación. Estamos cumpliendo de que los aumentos nunca estén por abajo de la inflación, siempre arriba. También, aun cuando son autónomas en las universidades, tiene que buscarse el que manejen bien su presupuesto, porque también en las universidades, aunque… Estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron ya por servidor público que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos. El sexenio del primero de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Y el sexenio que va del 6 al 12. El primero de ellos, que fue encabezado por Felipe Calderón, y el segundo fue encabezado por el último presidente anterior que tuvimos en nuestro país. La de la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares. Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional. Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares. Bueno, es que no se escucha nada, estamos un poquito medio a ciegas, pero bueno, lo importante era escuchar a Pablo Gómez, el titular de la UIF, hablando de esta red de corrupción y de funcionarios que entregaron una serie de contratos millonarios en dólares a empresas fachada. Además, ni siquiera pasó esto por licitación, no pasó por un estudio de mercado, simplemente se entregaban recursos públicos así, con el poder de una firma, incluyendo la de esta mujer, pero hay otras firmas, la de Luis Cárdenas Palomino y otros exfuncionarios que están siendo investigados, Facundo Rosas, por ejemplo, que están siendo investigados por la propia TGR.